Música Mi nombre es Lidiana En la bailada Con los pañeros Gatana Prones Y en la bailada Gracias por ver esta Gracias Gracias Música Música La capacidad La capacidad Es la capacidad Una cosa Madera Verete Te invitamos a que nos cuentes su talento Cuéntanos Porque hace parte de Antioquia Capaz